El punto caliente es nuestro, tenemos ventaja. Voy a recargar, necesito cobertura. Vivo atentado por PEM, equipo y movimiento de EXO desactivados. Punto caliente disputado. Punto caliente identificado. UAV enemigo encima. Punto caliente disputado. 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 Punto caliente identificado. UAV enemigo en línea. Tenemos ventaja. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. Punto caliente disputado. El enemigo ha capturado el punto caliente. Nuestro UAV está en línea. Tiene un bombardeo enemigo. UAV enemigo encima. Punto caliente identificado. El ammo está en línea. Ya no vamos en cabeza Punto caliente disputado Punto caliente controlado UAV enemigo en línea El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado UAV enemigo encima Secuencia de desocupación de Warter Agua Verde solicita apoyo Punto caliente asegurado Punto caliente es nuestro Punto caliente disputado 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 Vamos en cabeza Punto a uno Tiene que ir con movimiento Me han disparado Punto caliente disputado Nuestro UAV está en línea El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Punto caliente asegurado Punto caliente identificado UAV enemigo en línea Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea Black Hal Cable ¡Suscríbete! 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 ¡No hay un enemigo en línea! ¡Bron de asalto aliado en acción! ¡El punto caliente es nuestro! ¡Punto caliente disputado! ¡Suscríbete! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Uo a uno aliado encima! ¡Punto caliente disputado! Punto caliente disputado Punto caliente controlado Goliat aliado en línea Punto caliente disputado Secuencia de desocultación de Warburg Warburg solicita en lugar Punto caliente identificado Goliat aliado en línea Punto caliente asegurado Enemigos avanzando UAV aliado encima UAV enemigo encima Punto caliente disputado Secuencia de desocultación de Warburg Warburg solicita ayuda Están sufriendo Sigan atacándolos Punto caliente identificado Punto caliente disputado El punto caliente es nuestro Compartelero Paladin listo UAV aliado encima Llega un Paladin El enemigo ha capturado El punto caliente El enemigo ha capturado el punto caliente El enemigo ha capturado el punto caliente Punto caliente disputado Así se hace, vuelvan a la base para informar Gracias por ver el video